La Municipalidad de Pérez Celedón informó que este sábado 2 de octubre, 7 de la mañana a 12.30, mediodía, estará cerrado el paso en el puente en la comunidad del Pinar del Brío, en el distrito de Daniel Flores. En el ayuntamiento informaron que se estarán llevando a cabo labores de mantenimiento de la estructura Bailey que está en este lugar, por lo que instan a los vecinos a tomar rutas alternas con el fin de no afectar las labores en el sitio. Constantemente los vecinos de esos sectores se quejan por el ruido que tiene este puente, por lo que en el municipio están constantemente realizando este tipo de trabajos.